Va a ser muy difícil que le den marcha atrás a los programas de bienestar porque están llegando a 25 millones de hogares. México tiene, en nuestro país, 35 millones de hogares. Y los programas de bienestar están llegando a 25 millones. Hay otros 5 millones que también se benefician de manera directa del presupuesto. De modo que estamos ayudando de manera directa a 30 millones de hogares. Quedan 5, pero también se están beneficiando. Porque está creciendo la economía. Hay capacidad de consumo, afortunadamente, en nuestro país. La gente tiene para lo básico y en algunos casos hasta para más. Ha aumentado el salario, está creciendo la economía. Hay empleo. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Un obrero de la construcción está ganando hasta 60 mil pesos mensuales. Un fierrero en las obras que se están construyendo. Hay una situación muy favorable. De modo que se benefician todos. Todo el pueblo. Hasta los de arriba. Desde luego, la estrategia nuestra fue, y seguirá siendo, la de apoyar de abajo hacia arriba. Entonces, ya se ha ido avanzando. No creo yo que puedan dar marcha atrás. Además, en el peor de los casos, tendrían mayoría, simple, y toco madera. Pero no tendrían mayoría calificada, que es lo que se requiere para reformar la Constitución. Y yo espero que el movimiento progresista sea el que tenga mayoría calificada para que no se modifiquen esos artículos de la Constitución y que se puedan aprobar otros. En beneficio del pueblo. Que se elegisle en favor del pueblo.